en este vídeo vamos a ver el aceite de motor de la marca BMW en concreto el modelo TwinPower Turbo 5W-30 este aceite cumple la norma del fabricante BMW LL01 eso se caracteriza por un aceite preparado para intervalos long life largos intervalos de cambio de aceite bien como es habitual hay que empezar por la ficha técnica y por la ficha de seguridad pero básicamente esto es misión imposible es muy difícil conseguir una ficha técnica y una ficha de seguridad de este modelo de aceite sólo y únicamente dispongo de una ficha de seguridad que es antigua del año 2022 y tengo entendido que este aceite es reformulado y por lo tanto aportar los datos de una ficha antigua de hace dos años pues no veo mucho sentido por lo tanto directamente iremos a ver el análisis de aceite virgen como ya he mencionado este aceite está reformulado y por lo tanto básicamente el objetivo de este vídeo es ver cuál es digamos la receta de este fabricante y para tener una referencia de ese tipo de aceite en qué dirección van si van aumentando de cenizas y van bajando y todas estas cosas que nos interesan muchísimo a la hora de conocer las formulaciones de los diferentes fabricantes empezaré por el cuadro de los aditivos fósforo 947 zinc 1050 calcio 1461 magnesio 1269 boro 227 molibdeno 92 bien que tenemos aquí pues básicamente tenemos una formulación que se caracteriza por ser ya un aceite cambiado a paquete detergente y neutralizante que está compuesto por calcio magnesio este tipo de aceite digamos con formulaciones antiguas siempre estaban formulados basándose sólo y únicamente en digamos en el sulfonato de calcio y en este caso los fabricantes ya aparecen de que están cambiando la receta y están empezando a utilizar el uso de calcio y magnesio se sospecha de que esto es una receta a pie cp que básicamente están utilizando del fabricante de aditivos que se llama infineum y esta receta de infineum ya se está implementando en diferente aceite de diferente fabricante bien como es bastante bien sabido de que los aceites originales de la marca bmw los está fabricando shell pues lo lógico es que shell utilizase digamos el paquete infineum básicamente porque shell es copropietaria de esta marca de aditivos que es propiedad de shell y de móvil y por lo tanto es lógico que aquí el paquete de aditivos va a ser de infineum no va a ser de afton no va a ser de lubrizol y no va a ser de chevron u otro fabricante por lo tanto aquí blanco en botella tenemos un paquete de aditivos moderno que podría ser exactamente el mismo que una enorme cantidad de aceite que hay actualmente en el mercado y ese paquete de aditivos ya lo vimos en el vídeo anterior que vemos el aceite original de la marca mercedes viene aquí básicamente es el fósforo y el zinc muy muy similar al anterior aceite probado el calcio y magnesio también bastante bastante clavado el boro y el molipdemo y el molipdeno pues más de lo mismo bastante coincidiendo con el otro modelo de aceite probado hace unos días con esta cantidad de calcio y magnesio y los demás aditivos es de suponer que las cenizas olfatadas no van a ser bajas pero esto ya lo iré diciendo al final del vídeo ahora a continuación vamos a ver el cuadro de sodio potasio y silicio sodio 0 potasio 0 silicio 5 que eso sabemos que son aditivos anti espumante llamado siloxanos a continuación vamos a ver el cuadro de las propiedades del aceite viscosidad a 40 grados 67 con 85 centis toque viscosidad 100 grados 11 con 78 centis toque esto nos da un índice de viscosidad de 171 que ven reserva alcalina han utilizado el método de aceite virgen de 28 96 y el resultado es de 12 con 44 oxidación 10 y nitración 7 a continuación voy a mostrar en pantalla todo lo demás que ha medido el laboratorio punto de inflamación 244 grados el cts bombeo en frío a menos 30 grados 4.990 en NOAC lo que es la evaporación 7.95% el azufre 2.280 partes por millón o lo que es lo mismo o equivalente a 0.228% ceniza sulfatada 1.19% punto de fluidez menos 60 grados bien voy con un rápido resumen en cuanto a la viscosidad no tenemos sorpresa alguna es un aceite acorde a digamos a esta norma 3b4 y por lo tanto pues bueno la viscosidad a 40 grados y a 100 grados es todo correcto el índice de viscosidad 171 no es ni elevado no es ni bajo está digamos en un punto intermedio y diría que es bastante interesante y si observamos lo que es el bombeo en frío cts 4.990 pues el resultado no es ni el mejor ni el peor básicamente el fabricante ha dejado el aceite sin llegar al límite máximo el límite máximo es 6.600 y lo ha dejado con digamos bastante por debajo del límite no obstante es un aceite que parece bastante decente bastante interesante porque ha mostrado un NOAC de 7.95 y se considera que es un valor interesante no es un valor muy elevado tampoco es de los más bajos pero bueno ahí está que es un aceite bastante interesante el tv en reserva al canina 12.44 es prácticamente acorde a ese tipo de aceite full sap y curiosamente coincide bastante bastante con el modelo de aceite probado hace un par de días atrás de la marca mercedes benz oxidación y nitración pues bueno son valores bastante normales para un aceite de ese tipo la nitración bastante elevada pero bueno eso es una cosa que bueno pues ya sabiendo de que empieza de 7 pues ya a partir de ahí pues saber que ese tipo de aceite pues en un análisis de aceite usado puede tener un valor algo más elevado de lo normal básicamente porque la gran mayoría de aceite empieza en 4 y en este caso 7 es bastante elevado pero bueno ahí está es un valor que no hay que darle más importancia en cuanto al azufre obviamente es un aceite prácticamente con una formulación basada en aceite base gtl o milt de base de aceite base gtl no tenemos una ficha de seguridad para ver qué aceite base han utilizado pero bueno por lo menos con la anterior ficha digamos del año 2022 ahí sabemos de que se había empleado el uso de aceite base gtl con un porcentaje de 80 a 90 por ciento y bueno hay de entender que en ese modelo probablemente han recurrido exactamente a la misma base de aceite base gtl aunque eso no lo podemos saber porque no tenemos la ficha actual y no tenemos ningún tipo de declaración el tema de la ceniza 1 con 19 es bastante acorde a un aceite de ese tipo con semejante cantidad de aditivos básicamente es de esperar este valor incluso más porque el anterior aceite de mercedes benz daba 1 con 38 por lo tanto éste ha dado ligeramente por debajo y bien pues me parece correcto aquí vemos algún nivel de aditivo un pelín pelín más bajo por lo tanto a lo mejor es debido precisamente a eso que ese aceite se ha quedado con magnesio ligeramente más bajo el z ddp ligeramente más bajo y al final afecta digamos todo el conjunto de cenizas sulfatadas pero vamos 1 con 20 1 con 3 ese tipo de aceite está digamos con ese enfoque en aquí no han buscado reducir nada aquí viene todo incluido aquí no han querido quitar nada punto de fluidez menos 60 grados literalmente es indicación directa de que el aceite base utilizado es aceite base gtl básicamente porque se sabe de que el gtl tiene muy buen punto de fluidez a baja temperatura y por lo tanto la lógica dice de que aquí la gran parte del aceite base utilizado debe ser aceite base gtl si hubiesen utilizado aceite base hc o un mix de base probablemente ese punto de fluidez hubiera sido más bajo y en este caso como estaba casi casi a menos 60 al máximo de lo máximo pues todo apunta de que es un aceite base gtl el precio de este modelo de aceite prácticamente es imposible de localizar en mercado español creo que se puede conseguir buscando bien en por aibay o bien alguna página extranjera pero aquí en españa literalmente ese aceite emisión imposible encontrarlo en caso de que se puede localizar encontrar su precio no va a ser barato menos de 15 euros creo que va a ser difícil encontrar ese modelo de aceite por lo tanto a mí ese aceite de modelo de aceite literalmente me da exactamente lo mismo si es un aceite caro es un aceite que yo no puedo comprar el mercado español pues como que no tiene absolutamente ningún sentido para mí el único sentido que tiene ese aceite es simplemente conocer el paquete de aditivos que ha utilizado el fabricante y el enfoque que ha tenido el fabricante de alguna manera si de aquí a mañana alguien me pregunta oye y los nuevos aceites y todo esto lo que están utilizando y cuál es el enfoque que están siguiendo los fabricantes pues vemos segundo modelo de aceite segundo aceite que va a tope de tvn a tope de ceniza a tope de calcio y magnesio y no hay ningún problema con las cenizas sulfatadas los fabricantes mercedes y bmw no se preocupan de ninguna manera por las cenizas sulfatadas no se preocupan absolutamente de que el tvn es elevado no hay ningún problema con ese tipo de aceite por lo tanto si están reformulando están empezando a utilizar un moderno paquete de aditivo que va compuesto por calcio y magnesio está claro que ese tipo de aceite son los adecuados para sus motores que requieren ese tipo de normas por lo tanto para nosotros nos sirve de referencia de que estos aceites son los correctos son los que se pueden utilizar y no hay que demonizar no hay ningún problema con la ceniza y esta cantidad mientras están formulando aceite de nueva receta es obvio que no hay ningún problema para los motores más antiguos que requieren ese tipo de normas bien ya estamos empezando a ver algo diferente en el anterior vídeo de mercedes benz hemos visto exactamente el mismo paquete de aditivos utilizado en aceite base vh vi aquí estamos viendo un paquete de aditivos utilizado prácticamente en un aceite base gtl y próximamente iré publicando otros aceites que están utilizando exactamente ese paquete de aditivos de infineo en otro tipo de bases y por lo tanto vamos a ver un diferente abanico de diferentes posibilidades y vamos a estudiar todo esto de que a lo que respecta al paquete de aditivos es exactamente clavado y hay un montón de aceites que son prácticamente idénticos igual entre sí la única diferencia es que cambia lo que es el uso de aceite base y bueno cambia bastante el tema precio porque hay aceite este por ejemplo vale vamos una locura a 15 20 euros litros personalmente puede que sea un excelente aceite pero yo personalmente no voy a pagar 15 20 euros por litro de un aceite por muy toque sea y por muy bueno que sea mientras que existen aceite de 16 8 euros litros pues básicamente 15 20 euros yo personalmente no voy a gastar bien gracias por ver el vídeo hasta el final hasta la próxima